¿Qué es Ciudadano Contra Político? ¿Qué es Ciudadano Contra Político? ¿Qué es Ciudadano Contra Político? Sigue siendo un escándalo en el mundo y está en las noticias financieras, en las primeras, en diferentes idiomas, debido a la decisión que tomó Chile de hacerse dueña del 51% de todas las inversiones. ¿Por qué es un escándalo? Porque sinceramente, señora, señor, cuando el Estado toma control y un control tan grande, lógicamente despierta temor dentro del mundo privado. Se señala que Chile, hasta solo unas semanas atrás, el gobierno de Chile decía que 46 empresas, desde que comenzó el gobierno de Gabriel Boric el año pasado, el 11 de marzo del año pasado, 46 compañías de índole mundial se han acercado a Chile para preguntarle y hacer negocios con el litio. 46. Ahora, esto fue hace varias semanas, ahora no se sabe exactamente cuál va a ser la reacción todavía y qué es lo que va a pasar debido a esta nueva política que implantó el gobierno. Y que es un hecho y que va a ser así y que lo van a hacer de esa manera, guste o no. Y miren qué importante y relevante esto, porque esto básicamente significa que Chile le está diciendo a todos los empresarios, miren, vengan para acá, ustedes pongan la plata para hacer los estudios, pongan la tecnología, pongan el dinero para hacer todo lo que tenga que ver con la inversión de la explotación. Y nosotros de eso, de lo que se gane, de toda la plata que usted puso, nosotros le vamos a quitar el 51 por ciento. Mire, eso es. Literalmente sin hacer absolutamente nada, Chile se está quedando con el 51 por ciento de todo. Y ahora usted me dirá, oye, pero son buenos para el país porque nos quedamos con el 51 por ciento. Oiga, pero nosotros le preguntamos, no, no hubiese sido mucho mejor, como lo hemos dicho en otros programas, de que Chile hubiese ajustado un poquitito más el royalty. Porque solamente el año pasado, en lo que a materia del litio se refiere, le dejó por sobre 5 mil millones de dólares de ganancias, que fue prácticamente el doble de lo que da Codelco. 5 mil millones de dólares, por sobre 5 mil millones de dólares de ganancias, Chile sin haber movido un solo dedo. Sí, es cierto, el litio es nuestro. El litio está en nuestra tierra y el litio le pertenece a todos los chilenos. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, en lo que tenemos, en lo que hubiésemos tenido que colocarnos de acuerdo, tanto como Chile, con las diferentes empresas, quizás con estas 46 empresas que quieren explotar el litio en nuestro país. Es de que, si ellos aceptan este 51 por ciento, si ellos hubiesen estado dispuesto a haber pagado un royalty mayor y a ver qué facilidades se le daba a todas estas empresas para que puedan implantar la tecnología para sacar el litio en nuestro país. ¿Sabes? Indiscutiblemente, Australia es quien está liderando en estos momentos el tema del litio, porque Australia increíblemente tienen tanta tecnología que lo pueden extraer desde las mismas rocas. Desde las mismas rocas. Y ahora, nosotros podemos decir, señora, señor, fíjese usted, nosotros podemos decirle, oye, ¿cómo vamos a saber si esto resulta o no? Bueno, no vamos a tener cómo saberlo. Según indican los expertos, esta gente que dicen que saben, los que dicen que dicen que saben, señalan que probablemente unos 10 a 15 años probablemente sea la época dorada del litio, pero que ciertamente año tras año va a costar cada vez menos. O sea, quizás el próximo año 2024 sea mejor que el 2025 y que el 2026 y que el 2027 y que el 2028. Porque ciertamente el litio, guste o no, tiene una fecha de expiración. Entonces, solamente en unos años más vamos a saber si realmente esta política del presidente de la República, en la cual Chile no tiene la tecnología, no tiene la experiencia, tampoco tiene el dinero para invertir. Vamos a ver si le va a dar resultado, aún así, teniendo toda esa desvalencia de quedarse con el 51% de todas las ganancias. O tal vez, mire usted lo que le voy a decir, tal vez el litio el día de mañana sube y suba unos precios estratosféricos que probablemente sí sea negocio extraer en Chile. Y tal vez eso nos permita quizás tener mayores ingresos y mayor interés de las empresas a nivel mundial que se queden con este producto. Que se pretenda quedar con este producto salió. Eso, señora, señor, no lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Después. En solo unos años más. Y la pregunta que uno se hace, bueno, oye, si sube el litio, quiere decir que va a estar todo bien, si de repente el litio se dispara, cosa que es muy poco probable. Pero si todo apunta y las cosas salen como a todo apunta, como a todo se indica, como a todos los registros que hay cuando se hacen este tipo de cosas en los países y fracasamos. Y nos perdemos de tener un ingreso absolutamente grande por pretender tener una una compañía estatal del litio. Pero si es la verdad. Mire. La pregunta es literalmente si es que nosotros, si es que nos va a decir si el litio sube, nos va a ir bien, pero si se mantiene igual y después se desvaloriza cada vez las empresas van a tener menos interés en invertir en Chile. Mire, yo les quiero mostrar una una lámina porque esto esto es lo que anda rondando y en esto se están basando. Prácticamente todo la la esto ha andado dando vueltas, al menos los que vemos quizás noticias en otro nos informamos en otros idiomas. Esta lámina anda dando mucha vuelta porque se tiene que explicar la magnitud del litio y esta lámina. Usted puede usted puede ver que el primer país que tiene la reserva de litio más grande no es Chile, es Bolivia. En Bolivia tiene un veinticuatro punto seis Bolivia. Luego lo sigue Argentina con un veintidós punto seis para luego caer a Chile, que tenemos solamente un once punto dos. Y un once punto dos por ciento de la reserva de todo el mundo. Luego más atrás viene Estados Unidos, ya ustedes pueden ver, Estados Unidos, China, tenemos y tenemos, ojo, porque esto va a ser relevante. Tenemos a México con un dos por ciento. México tiene la reserva de un dos por ciento de litio a nivel mundial. Fíjese usted de que Bolivia, quien tiene el veinticuatro punto seis por ciento, la mayor cantidad de litio en el mundo. Bolivia, señora, señor, estatizó el litio. Y fíjese usted hizo lo mismo, hizo una compañía nacional del litio. Fíjese usted, le suena conocido eso a usted. Y resalta y resulta que Bolivia, teniendo la reserva más grande de litio. Ni siquiera dejó en ganancias. Oiga, escúchame bien, ni siquiera dejó en ganancias. Literalmente un veinte por ciento de las ganancias que genera el litio en Chile. Mire lo que le estoy diciendo. Mire. Tienen. Bolivia no tiene cómo extraer todo el litio que tiene. Algunos hablan que sería menos de un diez por ciento. Pero lo que pasa es que, claro, uno ve cada estadística distinta, en la cual no se confunde. Al fin y al cabo, no se sabe realmente porque los números realmente no lo dan. Pero usted pudiese ver solamente en la prensa boliviana las críticas que se le hacen al Estado por por de la manera tan incompetente en la cual ellos han han administrado el litio. Quieren administrarlo totalmente ellos, el cien por ciento de ellos. Y teniendo la reserva más grande, teniendo más del doble de lo que tiene Chile, ganan entre un diez y un veinte. Ganan solamente un diez o un veinte por ciento del cien por ciento que gana Chile. O sea, que solamente Bolivia tuvo mientras mientras solamente una de las compañías que es Soquimich nos dio al Estado de Chile por sobre cinco mil millones de dólares solamente por los por los por los impuestos, por el royalty. En Chile, sin Chile gastaron un solo peso. En Bolivia solamente se llevaron quinientos millones. Luego usted tiene Argentina, que Argentina se quedó con un veintidós punto seis del litio y sin duda alguna hace solo algunos años comenzó a levantar la producción argentina. Y eso se hizo efectivamente para el que la gente no lo crea, pero se hizo en el gobierno de Alberto Fernández cuando recién comenzó. Y eso ha sido gracias a qué? A los privados, al mundo privado, debido a que Macri hizo unas cuantas gestiones en su gobierno, pero luego llegó Alberto Fernández. Bueno, definitivamente comenzó la explotación, pero de la mano del mundo privado. Y el mundo privado ha hecho que Argentina en estos momentos. El mundo privado ha hecho que Argentina en estos momentos, señora, señor. Esté subiendo tanto que. Si en unos meses más la situación en Chile sigue igual, Argentina no va a alcanzar en la producción de litio, en la extracción de litro de litio. Miren, por qué le señalo que es tan grave que el Estado se haga cargo de las cosas? Yo lo quiero invitar a ver esto, miren. Los vamos a invitar a ver si se puede. Fíjense ustedes de que. En Chile tenemos un salar que se llama el Salar Maricunga. Se encuentra a ciento ochenta kilómetros al noreste de Copiapó. Y está esto es en la misma cordillera de los Andes y está a unos tres mil setecientos tres mil setecientos cincuenta metros de altura del nivel del mar. Y por qué le muestro yo este este salar? Porque resalta y resulta, señora, señor, esto es algo que se han dado comentando en otros en otros en otros. Es que este es el comentario que hay debido a que el litio ya le están poniendo, le están etiquetando como el oro blanco y va a ser algo que va a durar muy poco. Por lo tanto, quien más se apure es quien le va a sacar el mayor beneficio porque esto se va a acabar. Esto es como el cuento de las cenicientas. Llega a las doce de la noche y vuelve todo a la normalidad. Entonces este es un momento. Yo le muestro a usted salar que vuelvo, repito, está ciento ochenta kilómetros al noreste de Atacama, tres 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 mil setecientos cincuenta metros de altura en plena cordillera de los Andes. Yo le cuento que cuando se comenzó a generar todo este tema con el litio. En el año dos mil dieciséis, la señora Michelle Bachelet. Y en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, cuando comenzó con todas estas políticas del litio, etcétera, etcétera, que hizo que Michi comenzó, se hizo cargo junto a la otra compañía. Bueno, fíjese que el Estado de Chile le pidió a Codelco y al Ministerio de la Minería de que por favor hicieran unos estudios sobre el salar este. Que hicieran unos estudios para poder comenzar a llevar a cabo una extracción y necesitaban comenzar a hacer los sondajes y todo el cuento. O sea, comenzar a explotar con vías a explotar este salar. Bueno, señoras y señores, esto fue en el año dos mil dieciséis. Miren lo que yo le estoy diciendo. Esto fue en el año dos mil dieciséis. Y recién en el mes de febrero de este año, o sea, estamos hablando de siete años más tarde de cuando esto se pidió el año dos mil dieciséis. Solamente siete años más tarde, en febrero de este año, es cuando recién el gobierno ahora anuncia que va a comenzar la exploración en este salar. Después de siete años. ¿Por qué? Porque esa es la lentitud y la ineptitud con la que opera el Estado. Y esto usted lo puede ver en todas las instituciones del Estado. La lentitud. La inoperancia. Inexperiencia. ¿Y qué ocurre? Ocurre que las exploraciones son muy importantes porque usted tiene que explorar el lito. Usted lo tiene que sacar. Sí, primero que tiene que saber, tiene que tener un estudio para saber más o menos dónde está el litio. ¿Dónde está? Después exactamente cuánto litio hay. Y después saber en dónde, de dónde es que usted lo va a extraer. Porque no es llegar y meter las manos a la tierra y sacar el litio. No, eso no es así. No funciona así. Entonces en Chile tenemos cuarenta y cinco salarios y solamente dieciocho de ellos se están explotando. Y este este salario corresponde a los veintisiete que no se están explotando y que ni siquiera se han hecho las exploraciones, señoras y señores. Y esta es la gente que nos está diciendo a nosotros que quieren el cincuenta y un por ciento de todo el negocio porque ellos pretenden de que todo mundo venga a invertir a Chile. Y ellos sin moverse del escritorio le quitan el cincuenta y un por ciento de las ganancias. Mire, quiere que le sea sincero. Solamente un milagro puede hacer de que esto salga, que salgamos bien a flote con estas políticas. Mejor sigamos con Soquimich, sigamos con la compañía, con esta compañía americana china, sigamos, sigamos realmente con con lo que tenemos. Porque lo demás estamos realmente colocándolo en riesgo y vuelvo, repito, solamente un milagro. Un milagro salvaría a nuestro país para que podamos obtener ganancias con el litio. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Dependiendo de gente que no, que de verdad no tiene ningún tipo de. De experiencia de nada y pretenden quedarse con todo. Ahí usted lo tiene. Le acabamos de dar, señora, señor, una muestra a usted. Literalmente de lo inoperante que es el Estado. De lo inoperante que es el Estado. De lo de lo de lo de verdad, de lo lento que es. Y mire usted. Si en el año dos mil dieciséis se les pidió que explorar en este salario. Se le pidió a Codelco con el Ministerio de la Minería que fueran ayudados por privados. Más decimos, o sea, ni siquiera hubo la gestión para presentarle esto a una empresa privada. Y que la empresa privada se hiciera cargo. Mire, ni siquiera la gestión, porque no lo tienen que hacer ni siquiera ellos. Porque Codelco no tiene la menor idea cómo sacar litio. Entonces, en estas manos y en esta gente. Esa es la que nosotros supuestamente tenemos que confiar que nos van a llevar de verdad. Que se lo van a robar todo. Lo poco que sea que se lo van a robar. Y el chileno no va a ver un peso de esta cuestión. No va a haber un verdadero peso a menos que ocurra un milagro y el litio suba a precio estratosférico. Y que sea un buen negocio hacer negocios con Chile. Vamos a ver si esas cuarenta y seis compañías se atreven. Esto es solo para valientes. Ahora mismo invertir en Chile, especialmente en las temáticas del litio, es solo para valientes. Solo para chinos, para, no sé, para narcos. Para gente que realmente nosotros quisiéramos las inversiones de estos personajes bien lejos de nuestro país. Entonces, sinceramente, en el litio quedamos al debe. Y en donde, literalmente, en el mundo entero se habla de esto. También de lo que se está hablando, Chile, que está en el tapete de las noticias a nivel internacional. Es de la crisis humanitaria. Que esto, señoras y yo, nosotros lo hablamos hace cuánto? Hace un año atrás? Y después de estos últimos siete meses le hemos dado como tarro a esto. Y bueno, y ayer mismo. Si aquí lo que corresponde son los corredores humanitarios, que es lo que se va a hacer. Pero fíjese usted que hoy movió las fichas al ver que Chile está absolutamente débil a nivel de cancillería. Y eso lo vamos a ver en un rato. Al ver que Chile está absolutamente débil. Resulta que, bueno, que Perú, Perú mandó a sus soldados a la frontera. En estos momentos tenemos gente que desde Lima llegaron a Tacna a poder a poder reforzar la seguridad que hay ahí. Porque también han entrado en turba. Se le han arrancado a los a los a los soldados peruanos. La gente ha pasado corriendo. Han tratado de pasar por el mar. Ahora, sucesivamente, esto se ha transformado en un verdadero caos. Y la verdad es que sabemos que hay cientos de familias, pero no sabemos exactamente de cuánto es el ciento. Y también vamos a seguir viendo si es que, lógicamente, si es que esto se va a transformar en más y más gente. Aquí, lógicamente, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Para comenzar uno con este tema y ver de qué manera, de forma internacional, se pueda tratar. Es verde, primero que todo, esta gente ya pasaron por Perú. Ya pasaron por Bolivia. Independientemente de lo que diga el gobernador de Tacna, que Chile tiene la culpa porque Piñera fue a Cúcuta y le dijo a todos que viniera. Bueno, pero ellos lo dejaron pasar. Sin duda alguna, ellos lo dejaron pasar. Entonces, lógicamente. Lógicamente, señora, señor, al ellos dejarlo pasar. Sí, claro, llegaron a Chile, pero muchos quedaron en su país. Y muchos quedaron en su país y lógicamente han mostrado todo lo que ha pasado en Chile está pasando en Perú también, como está pasando en Colombia también. Entonces, literalmente, nosotros, señora, señor, estamos en una disyuntiva de qué se hace ahora con estas personas. Muchas de estas personas son gente que fue a trabajar a Chile. Esto es una de las cosas que se replica mucho entre la gente que van de vuelta para sus países y es que en Chile la cosa se puso mala. O sea, esto también, señora, señor, tiene que ser un diagnóstico para toda la ciudadanía, tiene que ser un verdadero diagnóstico, el cual le muestra a usted que hay en otras partes de Chile y en otro estamento, en otro tracto económico, la cosa se ha puesto tan y tan mala que esa misma gente que se vino para Chile a buscar pega resulta que se quieren ir para Venezuela. O sea, eso tiene que a usted formarle un diagnóstico. Esto está afectando literalmente en todo el mundo. Que inclusive el gobierno de los Estados Unidos hoy lanza una política nueva en materia de migración, que es que va a ayudar a ciertos países. Entonces, en este caso estaría solamente incluido Guatemala y México, Guatemala y México, óigame bien. De hecho, México, así como de refilón, así por el laito, entre paréntesis, ¿no? México que tiene un 2% de las reservas mundiales de litio. Fíjese usted que también tiene una compañía estatal y todavía no ha sacado una gota de litio porque como no tienen la tecnología, no saben cómo manejarlo. Y más encima, el presidente Manuel López Obrador le pide ayuda a los bolivianos. No sé si esta cuestión es lo que es la ideología, señora, señor. Esto es la ideología donde esta gente gobiernan, echan a perder todo, los dañan todo por temas ideológicos. Esta ideología, señora, señor, y nosotros tenemos que llegar a plantearle en algún momento, ya que están cambios de constitución y todo este tema. La ideología progresista no debiese existir en nuestro país. A lo menos en nuestro país no. Si quieren progresismo, que vayan a otros países, pero a nuestro país no. Usted lo puede ver, México también tiene litio. Pero no pueden sacarlo porque como ellos también, que el Estado, todo el Estado, todo el Estado, entonces no tienen la tecnología, nadie quiere invertir con ellos. Entonces le piden ayuda a Bolivia, que tiene las mayores reservas del litio, pero que saca menos del 10 por ciento de lo que saca Chile. No sé si esta cuestión es inaudito. Bueno, les cuento que los Estados Unidos hoy, justamente hoy, impulsa una política migratoria, la cual señala que países como México y Guatemala, en este caso, Colombia también se agrega. México, Guatemala y Colombia, en donde, en donde, bueno, va a poder llegar la gente a esos países y va a poder hacer trámites para para vivir en los Estados Unidos, pero desde estos países en específico. Y esto va a ser esto va a ser nuevamente una verdadera locura. Y aquí nosotros le vamos a tener que dar gracias al no sepa, al universo de que Chile no quede entre medio de todos estos países. Porque la gente, como va a querer ir a Colombia, Guatemala o a México, va a ser una cantidad impresionante de personas que van a pasar. Y si antes había gente que no se había querido ir de Venezuela, en este caso, ahora sí van a querer irse. Porque ahora van a tener una posibilidad cierta que llegando a Colombia, llegando a Guatemala o llegando a México, estando en esos países, pudiesen ellos aplicar para poder ingresar a los Estados Unidos. Política de hoy, hoy lo acaba de impulsar política migratoria a los Estados Unidos. Y esto viene porque ahora el 11 de mayo se acaba la otra política que había impulsado Donald Trump de echar a los migrantes. Y que John Biden también la adoptó. Entonces todo esto se acaba el 11 de mayo y tienen los Estados Unidos que hacer algo con respecto a la migración y a todo el escándalo que está en la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, algo tienen que hacer. Como en estos momentos Chile, algo tienen que hacer también. Lógicamente, señoras y señores, todas estas políticas por ahora mismo no son muy sabidas porque recién esto salió hoy. Pero ya usted verá que a lo largo de la semana esto se va a transformar en una verdadera fiebre. Y tanto la gente va a querer irse a Colombia, Guatemala o México para poder aplicar desde allí. Pero mientras tanto nosotros tenemos a familias que llevan un par de cientos de familias, que no dicen exactamente cuántas, pero tenemos a cientos de familias parapetados en la línea de la discordia. En las cuales nos dicen, oigan, no tienen comida, no tienen agua, tienen que hacer sus necesidades donde puedan. Hay niños, hay adultos, hay enfermos. Esto esto es crisis humanitaria. Si esto lo crearon ellos y aquí estamos con cosas. Y ellos saben que a lo que va a crisis humanitaria, corredorio humanitario. A hacer centros de, bueno, aquí, porque lógicamente después de que esto se riegue, que Colombia y que Guatemala y México van a comenzar a hacer papeles, probablemente mucha más gente quiera salir de Chile. Muchos más venezolanos y muchos más extranjeros van a querer salir de Chile. Entonces esto se va a transformar en una cuestión realmente horrorosa. ¿Sabe por qué horrorosa? Porque en el fondo también aquí hay niños y aquí hay gente inocente. Entonces literalmente esto también hay una cuestión humana muy, muy, muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amigas y amigos? Ocurre que hace unos años atrás, y esto tenemos que tomarlo como experiencia, porque lo que está ocurriendo en Chile ya ha ocurrido en otros países y se han tomado medidas en los otros países. Entonces nosotros tenemos que comenzar a replicar, porque esto no es ninguna ciencia. Nosotros aquí, del año pasado, cuando le decíamos que esto se iba a transformar, que venía una crisis humanitaria, no es porque nosotros tengamos una bolita mágica, no, pero es que las cosas van dando sus, el mundo se va dirigiendo, las situaciones se van dirigiendo hacia un punto que esto ya es conocido. Esto no es nuevo, esto no es una cuestión nueva que haya pasado, no, esto ya es conocido. Y lo malo es que está pasando en nuestro país. Entonces, Perú va a reforzar sus fronteras para que no entre nadie. En Bolivia, ni decir con los bolivianos, porque los bolivianos hace más de un año que no hacer tan gente, así que con los bolivianos nada que hacer. Nuestra cancillería, cuando más se necesita una cancillería robusta, una cancillería firme, cuando se necesita realmente que nuestras cancillerías funcionen, porque ese es el problema, por eso hubo que echar a Antonio Rejola, por incompetente, por si es la realidad, incompetente. En Inglaterra se puso a hablar mal de la monarquía, se le filtró un audio. Tuvimos problemas, conflicto con Argentina dos veces, tuvimos problemas a nivel internacional y Antonio Rejola no dio, no dio una. Bueno, ahora, el Alberto Fanclaver, este que tanto show le han hecho, y la señora Gloria Cifuante también, porque también que no tiene ningún tipo de experiencia en cancillería, fíjese usted, de que a través de las declaraciones de un alcalde, oiga, escúcheme esto bien usted, si esta cuestión de un alcalde peruano, del alcalde específicamente de Tacna, las declaraciones que da él y dice, bueno, que el presidente de Chile y ta, 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 bueno. Tenemos un inconveniente. Porque primero que todo, y aquí hay que ser justo, esa gente pasó por allí primero, y ellos lo dejaron pasar. ¿Por qué? Ah, porque iban a Chile. Si literalmente la gente se está devolviendo por donde entró, esa gente entró por Perú, quiere irse por Perú, probablemente conocen, a través de los caminos hicieron amistades, saben dónde llegar, saben dónde, bueno, quieren pasar por Perú, porque por Perú fue que llegaron. Eso no hay que darle mucha vuelta. Pero también nosotros debemos tomar en consideración que lo que diga un alcalde de una ciudad, de un lugar, de una comuna, es absolutamente irrelevante. ¿Qué se le ocurrió hacer a la Cancillería chilena a citar al embajador de Perú a la moneda? Al embajador de Perú para darle una nota de protesta. Y usted me dirá, oiga, qué bueno, si igual le puedes demostrarle a los peruanos que no se juega con los chilenos, oiga, pero si las notas de protesta no se hicieron para eso. Nosotros estamos hablando que la Cancillería de Perú le gusta o no le gusta a mucha gente, la Cancillería de Perú, de Brasil, son una de las mejores cancillerías del mundo entero. En eso los peruanos nos dan cancha, tiro de lado, si hay que reconocer lo que es justo, es justo. Y eso es lo que hay que reconocer. Y en la Torre Tagla, allá en Lima, están, pero oiga, esto es un jolgorio para ellos. Es como que en estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, por el alcalde de San Ramón, póngale usted el alcalde de San Ramón o el alcalde de Peñalolén, venga y haga unas declaraciones, porque hay muchos colombianos delincuentes y haga unas declaraciones y por las declaraciones del alcalde de Peñalolén, que no es parte del Estado, que no es parte, perdón, del Ejecutivo, Colombia cite al embajador chileno en Colombia por las declaraciones de un alcalde, que es absolutamente irrelevante. Es el último pelo del alcalde de un gato. Las notas de protesta se hacen cuando hay disconformidad con los Estados, con el otro Estado, cuando hay un caso de disconformidad con un Estado. Esas son las notas de protesta. Como cuando Gabriel Boric le hizo el desaire al embajador de Israel, Israel, ¿qué es lo que hizo? Una nota de protesta. Porque son cosas que se hacen a través de los Estados. Eso es lo relevante de las notas de protesta. No es por las declaraciones que por más que hayan caído mal y le hayan caído mal al presidente, probablemente el presidente llamó y dijo, oye, casi del embajador, porque a lo mejor este hueón no tiene idea que es lo más probable que no tenga la menor idea de cómo funciona la diplomacia a nivel internacional. Y aquí está una de las cosas que nosotros le hemos dicho a usted durante mucho tiempo, sobre todo cuando hablamos de la gente que quiere postular a puestos políticos y ser presidente, que tienen que tener buenos equipos diplomáticos. Tienen que tener gente inteligente en la diplomacia. Se supone que el Papa Nata este, Alberto Falclave, que dijo que al principio que llegó diciendo, supuestamente era un hombre con mucha experiencia y que le iba a poner orden en la cancillería. Bueno, él de primeramente nos dijo, mire, ¿sabe qué? El problema con los migrantes no lo vamos a poder resolver porque es un problema complejo, requiere largo tiempo, hay que estudiar, hay que conversar, hay que hacer muchas cosas, hay que ir a tomar té, hacer unos cuantos comités. Y bueno, eso es lo que nos dijo llegando a la cancillería. Ahora, fíjese usted que nos dice el canciller, el Alberto Falclave, y dice, no, que tenemos, ya tenemos exceso de migrantes, como que ya, como que él cacha que ya la migración en Chile está haciendo problemas, entonces él ahora como que, como que cacha aquí un problema, como que ya la solución que él dé no puede ser tan a largo plazo, no pueden haber tantos comités, tantos centros de madres, tanta conversación, tanto cafecito, no puede ser. Ahora hay que darle soluciones concretas. Entonces, hablemos de soluciones concretas, ya que la cancillería no ha sido capaz, capaz de mover un dedo que tenemos durante semanas a personas parapetadas en la frontera con Perú sin poder entrar, sin poder moverse y esa gente se quiere ir de Chile. Probablemente, señora, señor, si se le hace camino el expedito, se le encuentra una salida, se le hace camino el expedito y se le encuentra una salida a este problema, quien quita que en un futuro cercano, sumamente cercano, tengamos más gente queriéndose ir. Y ya no habría que hablar tanto como hablan algunos de echar a la gente, de echar los buenos, a lo mejor se van por su cuenta. A lo menos una gran cantidad de ellos se va a ir por su cuenta. Bueno. Una vez más, Cancillería nos deja mal. Una vez más, tenemos tanto del Ejecutivo con las decisiones del litio y con lo que ha hecho Cancillería, señoras, señores, se están revolcando de la risa de Chile en el mundo entero. Mientras otros países suben con la cuestión del litio y aprovechan el poco tiempo que el litio va a ser el boom, porque va a ser por poco tiempo. Bueno, de Chile se ríen. Qué cosa de ver los comentarios. Busca usted en otro video para que usted vea. Y ahora con esto de Cancillería, los cancilleres del mundo entero se están cagando en la risa del chileno, de la Cancillería chilena. Y eso sabe lo que hace, amigas y amigos. Eso nos debilita ante los demás países. Lamentablemente, este es el gobierno que nos está gobernando. Lamentablemente, señora, señor. Y lo que hagan estos papas natas va a afectar de manera positiva o negativa ante el mundo nuestro país. Y en estos momentos nuestro país, todo lo que le hemos dado a la opinión internacional ha sido absolutamente, pero absolutamente malo. Fíjese usted que si nosotros queremos hablar de soluciones y les vamos a poner dos ejemplos de cómo las cosas cuando se trabajan se pueden hacer bien. Fíjese usted que hace varios años atrás, estamos hablando por allá, por el año 2014, 2015, fíjese usted de que en Cuba, Ecuador le abrió las puertas a Cuba. Acuérdese usted que en ese tiempo estaba Rafael Correa, presidente de Ecuador, y Rafael Correa le abrió las puertas a los cubanos para que pudieran llegar supuestamente a trabajar, que iban a ser muchos enfermeros, todo este tipo, no te cuento. La situación es de que a los ecuatorianos tener visa, a los cubanos tener visa para Ecuador, para ingresar a Ecuador con facilidad, se fueron muchos cubanos hacia el Ecuador y esos cubanos comenzaron a hacer la travesía desde la estación de bus de Quito, oígame usted bien, se juntaron de manera natural en la estación de bus en Quito para irse caminando literalmente hasta los Estados Unidos y así lo hicieron miles y miles y miles. Y sí, efectivamente el viaje era absolutamente largo, lo asaltaban en el camino, violaban a las mujeres en el camino, lo secuestraban en el camino para pedirle gente sobre todo en la parte colombiana, que ese era el gran problema de ellos, pasar por Colombia. En Colombia le hacían absolutamente de todo. Bueno, finalmente muchos de ellos comenzaron a llegar a los Estados Unidos y comenzaron a llegar y comenzaron a llegar y comenzaron a llegar. Esto para Cuba presentaba un problema porque se le estaba yendo a la gente. Se le estaba yendo a la gente y Cuba hace un llamado para que las demás personas nos dejen pasar, los demás países nos dejen pasar a estos migrantes que se tomaban un mes y medio, imagínese usted, un mes y medio de travesía a lo menos se tomaban en cruzar hasta los Estados Unidos, desde Quito, Ecuador hasta los Estados Unidos. Hubo gente que se toma mucho más tiempo, pero si tienen si tenían el apoyo económico y todo iba bien en el camino, eso era un mes y medio poquito menos de dos meses era lo que tomaba llegar a los Estados Unidos y recordemos que en los Estados Unidos los cubanos tenían esa diferente garantía, ¿verdad? De pisar el suelo, la ley de suelo que había en esos tiempos. Bueno, en resumidas cuentas, fíjese usted de que quien aceptó el llamado de Cuba, óigame bien porque esto se puede hacer en Chile y esto no es una locura porque esto ya se hizo, porque estas crisis ya han pasado y es bueno que nosotros aprendamos para que también usted lo pueda replicar. Resulta que Nicaragua le cerró la frontera a los cubanos y el último país en donde comenzó a llegar Cuba fue Costa Rica. Los cubanos comenzaron a llegar a Costa Rica, a Costa Rica con la frontera con Nicaragua, frontera con Nicaragua y llegaban y llegaban los cubanos y Nicaragua no los dejaba pasar y estaban en la misma situación. Muchos de ellos tenían que pasar corriendo, muchos de ellos, pero lo que pasa es que Nicaragua era un poco más fuerte porque fueron muy violentos con los cubanos, golpearon a mucha gente, hubieron muchas malas noticias, disparos y todo ese cuento. Hubo una crisis en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Miren, llegó el punto tal que Nicaragua, pese a que otros países le pedían a Ortega que dejara pasar a los cubanos porque era lo que querían ellos llegar a los Estados Unidos y se hizo esto un revuelo tan grande a nivel, bueno, al nivel en Estados Unidos, tanto como en Costa Rica, México, comenzó a haber una intervención internacional y Nicaragua no quería dejar pasar a esta gente y comenzaron a acumularse los cubanos y primeramente eran 700, luego 1.700, luego eran 3.500, 4.500, 6.000, 8.000 y cuando ya iban casi por los 10.000 resulta que salió una alternativa. Ya en esos tiempos en Costa Rica habían corredores humanitarios, habían centros donde se habilitaron escuelas, se habilitaron lugares para que ellos pudieran vivir, comer e interactuar con la gente en Costa Rica, hubieron cubanos que se quedaron en Costa Rica y no siguieron, pero por sobre una docena de miles de cubanos sí tuvieron solución a este problema y cuando hay acuerdos y cuando hay voluntad de poder resolver las cosas se resuelve el problema, los mandaron a buscar en avión, en avión señora, señor y llegaban a México vuelos en aviones de Costa Rica a México. ¿Quién hizo esto? Bueno, esto lo hizo en parte el gobierno de los Estados Unidos con ayuda del gobierno mexicano y con ayuda de empresarios privados también, los cuales pagaron su, se habilitaron también personas mismos en la comunidad cubana es tan grande en los Estados Unidos que también se habilitaron cuentas para que ellos mismos usted se quería donar dinero para los pasajes de los cubanos y se trajeron a miles y a miles y a miles de cubanos a los Estados Unidos que llegaron en avión hasta las fronteras mexicanas con los Estados Unidos. Y la pregunta que nosotros hacemos aquí esta noche es ¿por qué en Chile no se puede hacer esto? ¿Por qué no? Porque si nosotros oiga el problema está el problema efectivamente está ahora nosotros hay que darle una solución y hay que darle una solución ahora que hay cientos de familias y que no hay miles si realmente ellos quisieran darle una solución a esto se la darían y llevarían a la gente a Venezuela ah no que Venezuela no los acepta porque Venezuela dice que no bueno ese es un lío que probablemente con este gobierno se entienda muy bien con Venezuela al menos el Partido Comunista sí no sé denle un puesto a Daniel Jaude de canciller pónganlo ahí de algo que él le resuelve el problema rapidito y si Venezuela no lo acepta entonces Chile se lava las manos pero hay que darle una solución para las personas que no conocen un poquito este caso mire le colocamos mire vamos a ver esto para que se interioricen un poquitito de este caso me vean esto por favor rodeados por antimotines y el ejército de Nicaragua se encontraban los 1600 migres cubanos a quienes el gobierno de Costa Rica les entregó visas de tránsito por 7 días en horas de la mañana de este domingo cruzaron el puesto fronterizo de Peñas Blancas los cubanos lograron caminar por la carretera Panamericana aproximadamente kilómetros libertad 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 ya 30 días ya 30 días porque nos han ido parando parando y Costa Rica nos paró 15 días para qué para armar todo esto para el pueblo para el gobierno de Costa Rica necesitamos ayuda no se presten para el pueblo de Costa Rica porque esto es lo que quiere Costa Rica crearle problemas a los cubanos como ustedes por eso nos pararon no queremos problemas por ninguno de ellos ni maltratar a nadie tampoco lo que queremos pasar es lo que queremos nosotros no es nada oye que se haga que lo estamos teniendo y no es nosotros no estamos deteniendo el tránsito eso es lo que quiero que usted sepa son ellos mismos nosotros no estamos haciendo buenas nosotros no hemos parado porque ya no hemos parado donde tenemos una cadena que lo han hecho los indocumentados que pacíficamente pedían se les permitiera seguir su camino fueron atacados con bombas lacrimógenas en el lugar también nos encontrábamos medios de comunicación y fuimos agredidos de la misma manera dentro de los cubanos migrantes se encontraban niños y mujeres embarazadas varios de ellos fueron lesionados pero donde están los derechos humanos aquí donde están los derechos humanos porque porque esto porque este patrón no somos nosotros humanos nosotros no somos uno o cuatro animales nosotros simplemente lo que me dijo es pasar que no deje pasar porque la violencia contra los cubanos somos mejores que haya contra el tránsito por la carretera panamericana fue suspendido durante todo el día lo que ocasionó extensas filas vehicular sobre la vía hasta el momento se desconoce cuál será la suerte de los migrantes cubanos para Acción 10 les informó Xiomara Membreño bueno esa gente efectivamente pudo a través de aviones pasar llegaban llegó un momento que habían hasta seis vuelos diarios llegaban a México con con cubanos si cuando está la voluntad tiene que tiene que Venezuela no ha dicho absolutamente nada sobre esto aquí Venezuela no ha dicho absolutamente ni pío calladitos los venezolanos las brisas bolivarianas no se sienten está seco Venezuela entonces aquí lógicamente y es lo que nos va a tocar hablar ahora aquí tiene que haber intervención tiene que haber una solución perdón de parte de una propuesta de solución de parte del Estado de Chile tiene que ser ahora ¿sabe por qué? porque ya hay enfrentamiento en la frontera hay enfrentamiento no solamente con el ejército pero con la gente del ejército peruano sino que también enfrentamiento entre los mismos migrantes y que esto también va a tocar y va a pasar para los soldados chilenos también porque esto es lo que pasa o sea aquí no está ocurriendo nada que no haya ocurrido esto ha ocurrido antes entonces nosotros lo que deberíamos hacer es aprender de esas experiencias y comenzar a movernos desde ya porque esto se va a poner más crudo todavía pero ¿sabe lo que pasa? que la diplomacia la diplomacia chilena estamos de verdad que estamos muy mal muy mal nosotros lo único que tenemos que tener la esperanza como chilenos es que nuestras fuerzas armarias de orden estén sumamente robustecidas que no pierdan las líneas que siempre han tenido porque cuando un país está tan mal está tan débil a nivel de cancillería a nivel diplomático cuando la imagen de un país está tan denostada en el piso esto le permite a los tres buitres que tenemos nosotros que nosotros tenemos frontera con ellos a que puedan llevar a cabo o intentar presionar un poco para conseguir cosas de nosotros de manera de manera no convencional ojo con eso y miren cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas yo simplemente les quiero comentar un caso que después vamos a mostrar las imágenes porque tenemos una invitada y vamos a hablar sobre el tema de las Naciones Unidas sobre lo que ayer pasó Piola con lo que hizo Gabriel Boric ayer que pasó pasó absolutamente desapercibido absolutamente desapercibido no es que los patrullos están por el voto nulo entonces están todos desapercibidos todo pasa desapercibido nos hicieron el tremendo gol fíjese usted cortito hay una un fiscal en la fiscalía occidente en Santiago que arrestaron una banda completa de los ángeles del infierno son es un es un grupo una organización criminal que deriva de los Estados Unidos estos son todos chilenos y entonces se descubrió le hicieron un seguimiento los arrestaron a todos absolutamente a todos están todos arrestados ellos están participan de secuestros ventas de drogas tráfico de armas aportación de armas todas las cosas bueno que ustedes ya me imagino que conocerán robos también entonces que es lo que ocurre de que este fue un trabajo absolutamente limpio que lo llevó a cabo uno de los fiscales de la fiscalía occidente y que lo hizo muy bien el señor Sergio Soto lo hizo lo hizo absolutamente bien fíjese usted señor señor que lo que hicieron ellos fue que todos los días se reunía el fiscal con carabineros y con la PDI todos los días se hablaba del caso conversaban ya literalmente cuando carabineros salía y la PDI salía salía con un total apoyo del poder judicial porque detrás de todo esto estaba el fiscal manejando absolutamente todo consiguieron trabajaron con diferentes instituciones y lo hicieron muy bien y lo arrestaron a todos un mérito para el fiscal totalmente un mérito para él pero que es lo que nos deja en prever esto ya van a seguir sabiendo más de estos ángeles del infierno porque se van a ir sabiendo más cosas de una imagen realmente horrorosa de la manera como ellos secuestran a la gente a un ex jefe de ellos inclusive a un ex jefe de la banda le arrancaban los tatuajes de los brazos en un secuestro que le hicieron a él de verdad que es impresionante impresionante y están en Chile y son todos chilenos no es que ya el chileno agarró esto de la interculturalidad que le vota a la izquierda ya agarró a los chilenos pero cuál es el punto positivo y a lo que quiero apuntar yo que va ligado con el tema del litio con el tema de la migración ahora mismo es de que cuando las instituciones primero que todo cuando hay voluntad este fiscal es uno de los mejores fiscales que hay en Chile y que todas las investigaciones que ha llevado a cabo todos los PDI carabineros siempre tienen muy buena opinión de él porque este es un fiscal que se mete en las cosas este es un fiscal que está pendiente que hace la pega y este fiscal a través de este fiscal logra unir carabineros logra unir la PDI si tiene que ocupar impuestos internos también impuestos internos se ocupa y lo gestiona todos y el estado de común común de un común sale a hacer la pega en este caso que es arrestar a estas bandas criminales porque usualmente ustedes no habían 18 que habían que arrestar y a los 18 los arrestaron a los 18 les tienen imágenes fotografía documentos todo o sea está absolutamente un trabajo absolutamente impresionante limpio en Chile no se ven cosas como esta pero cuando usted aplica este tipo de cosas y trabaja y usted coordina los diferentes estamentos del estado para poder hacer un buen trabajo para la ciudadanía en este caso con el tema de la protección de la defensa combate a la delincuencia oiga así es que salen las cosas salen muy bien y me quiero quedar yo con esto le vamos a seguir hablando probablemente de esto más rato quizás en estos días de los ángeles del infierno grupo de motoquero que deriva de otra de aquí de los de los estados unidos y fíjese usted señor no hay ojo no hay ningún migrante son todos chilenos todos chilenos entonces lo que le quiero decir con esto y quiero quedarme con este punto que sabe que que hay esperanza hay esperanza hay esperanza para poder solucionar los problemas que aquejan a los chilenos pero pero tiene que haber voluntad y si no hay voluntad señora señor de querer hacer bien la pega nos van a seguir matando carabineros nos van a seguir mandando migrantes que después no se van a poder devolver vamos nos van a seguir robando de los diferentes estamentos del estado no vamos a aprovechar el litio se van a seguir robando el cobre Codelco va a seguir desfalcado igual que el ENAP igual que el TVN todo cuando no hay voluntad las cosas salen de esa forma y cuando si hay voluntad salen como el caso que les estoy contando de este esta operación espectacular a través de la fiscalía de occidente en la región metropolitana y que fue un excelente trabajo ¿por qué? porque se logró coordinar a todos los actores necesarios es imperativo que en Chile se modernice el estado tiene que haber una modernización tiene que haber más tecnología tiene que haber más inteligencia nuestros carabineros PDI tienen que tener más recursos más recursos y por supuesto ya los fiscales y los jueces tienen que hacer la pega también señores y señores tengan todos ustedes buenas noches bienvenido a una edición más de Ciudadanos Contra Político buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí bienvenido a una edición más vuelvo repito Ciudadanos Contra Político estamos transmitiendo totalmente en vivo por nuestro canal de YouTube Robinson Paolo canal de YouTube Robinson Paolo el cual te pido que te suscribas dale a me gusta comparte porque esto llega lejos solamente si usted lo comparte estamos también transmitiendo por nuestro canal alternativo Ciudadanos Contra Político canal alternativo Ciudadanos Contra Político y por el Facebook tiene que ser por el mío personal Robinson Paolo Valenzuela debido a que tenemos problemas con la página y probablemente vamos a tener que hacer otra Robinson Paolo Valenzuela ustedes saben que se tienen que suscribir en todas nuestras redes sociales ahí se las vamos a dejar todas como arroba Robinson Paolo todos en Twitter Ciudadanos Contra Político en Instagram Robinson Paolo de repente TikTok debido a que vieron lo que pasó con la página de Facebook y las veces que nos han bloqueado en este canal por lo tanto es imperativo que usted se suscriba en todas nuestras redes sociales y que nos han bloqueado en todas